pues es viernes y tenemos una nueva tertulia estrella de milagro de milagro porque ya os contaré lo que había ocurrido con pepe que a mí me llama bastante la atención muy buenas a todos qué tal tenemos nuestra tertulia estrella galicia 0 0 como todos los viernes con pepe y con jesús aunque pepe un poco de milagro ahora nos explicará por qué y bueno pues deseando deseando que volváis a disfrutar esta tertulia como siempre lo hacéis la verdad es que tiene muchísimos comentarios siempre muchísimas visualizaciones y os lo agradezco enormemente voy a dar paso ya a pepe y a jesús ya y a ver qué me cuentan estos sinvergüenzas jesús buenos días qué tal qué tal pepe a ramón no le saludamos yo con este señor yo con este señor no tengo nada yo con este señor no tengo nada que hablar este señor ya pues se ha vendido se ha vendido se ha vendido a los medios o sea ya ya le han llegado le han llegado las presiones le han llegado las presiones al fin los recados los mismos recados que llegan a otros sitios a lo mejor el cheque de tebas también igual van por ahí los tiros ostras sería feo no compartirlo el cheque de tebas porque lo reclamamos los tres en en su momento oye pepe de cuántas tertulias han echado incluida esta macho pues ya pierdo uno pierde la cuenta ya ya uno empieza ya con una mano ya con una mano me es difícil ya creo que tengo que usar ya tengo que usar las dos manos pero vamos a explicarle a la gente que pepe intenta entrar y yo le tenía bloqueado parece ser le tenía vetado en string yard no sé ni cómo se veta a la gente ni cómo sí que ha descubierto cómo se les deja de vetar y estudiante un fenómeno un poco paranormal porque hombre salvo salvo que yo me haya venido a la madrugada a la gente no no lo recordaba yo creo que es string yard sabe simplemente sabes es eso y encima en vez de en vez de disculparse me llama normal dice que esto es un fenómeno paranormal después pues es que ya esto es el el colmo de los colmos pero bueno pues 11 ya uno ya pues va sumando va sumando las casas su a su pistola y entonces pues con los dedos de la mano con los dedos de los pies todos aquellos que han ido todos aquellos que han ido al colegio ya saben lo que me importa a mí el número de tertulias de la que me expulsen no hasta sumar 23 me quedan me quedan todavía me quedan todavía unas poquitas pero bueno en fin estaba está sido ha sido un pequeño error este ha sido un pequeño error y así te lo voy a así te lo voy a tomar Ramón aunque todos sabemos que aquí hay trasfondo todos sabemos que hay trasfondo el subconsciente yo creo que es el subconsciente que me que me dice que que contigo voy por el mal camino contigo voy por el mal camino y que debió ser el subconsciente el subconsciente y cualquier y cualquier persona que te quiera cualquier persona que te quiera bien te dirá sepárate de este no te juntes no te juntes tú tienes muchas cosas que perder no eres un benguechea no te puedes dar los gustos que se pueden dar los benguechea decir bueno mira a mí a mí como que yo duermo en picolín o sea diciéndome van a mí ahora decir que con quién puedo hablar o con quién no puedo hablar pero bueno oye qué tal la semana pasada qué tal la reunión familiar que hicisteis en el trozo vuestro de del césped en la balda en la balda benguechea en la balda en la balda en la balda que ya bueno ya me han dicho que es que es la quinta balda en la quinta balda y porque es donde más da el sol además me han dicho que eso está todo calculado no nos valía cualquiera como tú comprenderás así lamenté mucho no poder estar la semana pasada pero creo que estuvo quillo no quillo siempre siempre llena estuvo estuvo quillo dejando el pabellón muy alto la verdad y y si si estuvimos comentando pues auténticas maldades no de esa reunión secreta que tenéis ahí los los benguechea en bueno pues en en este caso en vuestra en vuestras no lamas porque es que muchas veces pepe se equivocó con las ramas no no en las en las planchas estas en una de las seis de es de la familia benguechea como corresponde pero no es un tema solo de por el patrimonio que tienen no del capital sino es un tema de ese de señorío no es un tema de claro tú imagínate hasta qué punto yo no sé exactamente cuál es el número el número total no sé si son siete no sé si tú lo sabes pero 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 claro es que son desde luego pertenecen a las principales familias de de este país exacto exacto y del extranjero también decías tú los rocha el rockefeller también pero bueno eso ya eso ya es por por medio de invitación el hipogeo en el hipogeo eso es es el club del hipogeo como el club del hipogeo somos los illuminati del hipogeo eso va a ser el nuevo davos cuando reúneis ahí va a ser el nuevo davos además se puede meter bajo tierra si hay cualquier ataque nuclear o lo que sea tenemos todo calculado porque se viene se viene a la que se viene se viene a que se viene no a menos que gane trump las elecciones bueno no vamos a meter en lo de no nos vamos a meter vamos a meterlos con un con un tema serio antes antes de continuar con con el gastón de hoy es que harías jesús dedicarle unas palabras bueno pues me imagino a los seres queridos de miguel ángel y recordar su su figura que la verdad es que yo no le vi jugar por un tema de edad mi padre siempre me ha hablado de él maravillas como como portero y evidentemente está en la historia del real madrid es una leyenda un tipo que está tantísimos años en el madrid sólo puede ser formar parte de la élite pero además una persona una persona especial una de estas personas de las que nadie tiene malas palabras nunca nunca las ha tenido no es ahora cuando ha fallecido sino antes también y que ahora ha fallecido ya más por una desgraciada enfermedad no la la si es así yo yo sí le vi jugar y es uno de los tipos que más me marcó en mi infancia o sea yo es de esos de los que puedo decir que mi madridismo se lo debo a él no se lo debo a él a santillana un poquito después ya la quinta del buitre y tal pero pero miguel ángel era excepcional yo tengo recuerdos no sé si lo he idealizado un poco no tengo recuerdos de miguel ángel blocando el balón saliendo a la frontal del área prácticamente a blocarlo lo recuerdo en un clásico contra el barça concretamente era un portero absolutamente extraordinario a nivel internacional eclipsado por arconada un poco pero pero yo diría que en otro estilo en otro estilo de portero era tan era tan bueno como como arconada yo no lo he contado hace poco en un artículo en la galerna no no tuve el placer de de conversar con él cara a cara nunca pero sí que le hicimos una entrevista en la galerna con con joe llorente que era 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 amigo suyo él era muy amigo de la familia llorente en particular de paco pero de joe también y le hicimos una entrevista telefónica y es la única vez que yo he tratado con con miguel ángel me acuerdo que yo me dijo que miguel ángel prefería la entrevista telefónica porque todavía estaban en los últimos coletazos del kobe y que los los veteranos estaban un poco un poco aprehensivos con el tema del kobe y tal y yo lo entendí aunque ahora retrospectivamente pienso que quizá estaba empezando con las los primeros síntomas de la hela que es la enfermedad que le ha matado y que por eso pues socialmente prefería estar un poco más recluido o algo así no al final desde que le diagnosticaron la helada desde que contó que la tendría diagnosticada ha tenido una una actitud nobilísima y muy valiente de digamos de hacer en fin de visibilizar se dice así ahora no de visibilizar la causa de la lucha contra la hela estuvo en un acto de la fundación del real madrid hablando del tema y quiero aprovechar aparte para manifestar mi gran pena por la pérdida de un héroe del madridismo para decir que no se sostiene ni un minuto más y esto puede parecer un alegato político pero trasciende las administraciones o sea no tiene que ver con este gobierno aunque también tiene que ver por supuesto tiene que ver con todos los gobiernos que han tenido una actitud absolutamente negligente vergonzosa con el tema de la ayuda a los enfermos de la que es una enfermedad marginada completamente por el por el poder político si se invita a morir a los enfermos básicamente sin ofrecerles ninguna solución sin invertir en investigación sin invertir en el cuidado de estos enfermos mientras se despilfarra el dinero público en muchas cosas que no quiero citar para que nadie se enfade pero sí es así es evidente que mientras se abandona los enfermos de la se está se están subvencionando causas absolutamente ridículas en muchos casos que habrá gente que les parezca bien pero que es evidente que en una escala de prioridades deberían estar por encima de muchas cosas los enfermos de esta de esta enfermedad enfermedad tan cruel y tan y tan terrible no es lamentable que se que se esté empujando a morir a estos enfermos cuando muchos de ellos no todos evidentemente algunos prefieren la opción de acabar con sus vidas y es y es absolutamente legítimo me parece me parece perfecto pero hay otros que quieren vivir los que tengan vivir tienen derecho a tener la ayuda para poder seguir viviendo me parece a mí y eso el mayor ejemplo de eso es el el tuitero jordi sabaté pons que tiene ya creo 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad o algo así o sea que es un paciente de larga duración y que tiene una actitud absolutamente heroica además con un sentido del humor extraordinario y es el para mí el gran activista de este de este tema en este en este momento perdonar que eso está este pequeño meeting no 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 es así humanidad me parece de absoluta humanidad además es algo es algo que está que está por desgracia y de una manera muy curiosa está íntimamente ligado con el fútbol yo yo de por 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 circunstancias de mi vida tuve 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 cercanía no con la hela sino con la esclerosis con la latente remitente que es bastante menos es bastante menos grave pero pero a raíz de eso pues pues claro todo lo que te llamaba la atención pues pues tú te lo leías y y básicamente no tienen ni idea de por qué ocurre esto todavía están investigando y cuando uno no tiene ni idea dónde es el origen en lo que hacen es jugar con estadísticas y entonces con cosas tan absurdas como el color del pelo la edad la profesión y entonces tiene van juntando estadísticas y lo que llaman en estadística un síntoma aberrante o sea por por porque se sale de todos los términos es la relación de los futbolistas con la hela hay muchos más futbolistas de los que por 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 número debería haber y y de hecho además se daba en italia concretamente o deportistas en general no no futbolistas concretamente y de hecho en italia ya ya se salía se salía de las estadísticas o sea una cosa que claro de hecho estuvieron mucho tiempo investigando e incluso de manera de manera de manera paralela hablando con los clubes diciendo oye que esto no tiene nada que ver ni con con nada que tenga que ver con la federación si estáis haciendo algo por favor decídnoslo porque esto no tiene nada que ver con nada raro o sea sino simplemente si estáis tomando algo si estáis tomando lo que sea decídnoslo porque no es normal pero pero ahí se quedó ahí se quedó ahí se quedó la historia y y desde luego pues es es algo vamos a que que cada día por desgracia yo no lo sé cuáles son los números ahora mismo pero pero antes que era algo totalmente marginal cada vez conocemos más casos bueno yo creo que también no sé si están creciendo es difícil saberlo porque también es una enfermedad que se es calificada como rara todavía es calificada como rara o sea estadísticamente es poco probable que te que te toquen aunque si te toca te ha tocado no pero 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 la la el carácter de enfermedad rara que se le otorga tiene mucho que ver con que las estadísticas en cada momento no hay no hay muchos enfermos de la pero la triste de la triste explicación de eso es que mueren pronto o sea la incidencia es mayor de lo que parece pero como mueren pronto en gran parte porque muchos no pueden soportarlo los cambios y buscan vías de salida lo cual es absolutamente normal no pues pues no está no es la percepción que existe de que es muy rara quizá no sé no sé no sé acoja la realidad tanto como como parece no y es verdad que se sabe de más casos últimamente no está un zue también que por cierto me parece heroico absolutamente y ejemplar todo lo que está haciendo al respecto no pero no otro gran activista no en este en este sentido y bueno pues no sé yo creo que desde esta pequeña tribuna o plataforma creo que está bien que además estamos los tres de acuerdo pues pues mira pues también te diría que no sé no sé si hace algo ya pero teniendo en cuenta que que esperamos mucho más del madrid que de que de los políticos pues no estaría mal no estaría mal que el madrid si no lo ha hecho ya pues se hizo este acto de la fundación como te dije y de alguna cosa más que ahora no recuerdo que se ha hecho el corazón clásico más el corazón clásico más va a ser destinado para la investigación de la eleva para la eleva efectivamente de hecho jordi sabate puso un mensaje en twitter que le criticaron muchos culés por diciendo te quiero florentino no como diciéndole muchas gracias florentino te quiero florentino algo así bueno pues el culé que el culé que critique eso es un gilipollas como 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 el madridista que que critique que aquí hablemos bien de un zue por ejemplo que es de que es de barça es un auténtico soplapollas no sé si me explico en realidad entonces entonces bueno pues se trata de sumar fuerzas y me parece maravilloso es verdad no me acordaba que este corazón classic match que es el 23 de marzo si no recuerdo mal creo que sí es una pena que que miguel ángel no pueda no pueda estar en ese partido cada día cada día por desgracia y por y por ley de por ley de vida cada día tienen mejor equipo ahí arriba cada día van subiendo va subiendo jones ya ya antiguamente flojeaban en defensa y y ahora desde desde que ha subido beckenbauer y ahora está aquí también miguel ángel pues pues ya la cosa los partidos empiezan a ser francamente francamente buenos los que se juegan ahí arriba desde luego así es así es no sé no sé qué por por dónde queréis empezar la bueno ya hemos empezado la tertulia no pero bueno con los temas de actualidad la verdad es que se viene una jornada una jornada de parte de cara a la liga es puede ser casi decisiva jesús bueno tú sigues con ese esceptivo solo por romper un poco con la dinámica y ya ponernos ya darle un cambio a esto yo vengo con vengo con información para para que lo sepáis y tu ralde está destrozado y tu ralde y tu ralde no no piensa que esto sea lógico y a mí me cuentan que tu ralde con lo de la tarjeta azul se está pensando volver a los terrenos de juego el azul siempre ha sido su color él dice él dice que siempre lleva los lacos los llevaba azul y que y que quiere vamos a ver que eso de tener tres tarjetas que sólo tenía que haber implementado él a decir que se va a quedar sin el récord de porque él tiene el récord de rojas al real madrid igual que su abuelo pero claro hay alguien que le puede superar en tarjetas azules efectivamente y entonces ha pedido y tu ralde ha pedido una medida de gracia de volver durante tres o cuatro años para mantener su récord no solamente de tarjetas rojas y amarillas al real madrid sino también para dejar una cifra inasumible para otro para otro árbitro con tarjetas azules entonces ha pedido volver a los terrenos de juego y arbitrar todas las jornadas del real madrid entonces lo está lo está sopesando el cta el cta lo está sopesando porque pues claro o sea decir ya si queréis analizamos por pasar por esta historia a mí cuando me lo contaron ayer básicamente me importa una higa o sea decir a mí todo lo no pero hay que ver y esto cómo va a incidir en el juego digo digo que es que me importa porque porque se lo van a dar a delincuentes me da exactamente igual o sea como si les dan un reloj como si mañana viene el fuera de juego los dibujitos como se vendió mientras no se cambien los individuos que hay en el entre los árbitros digo a mí los juguetes que les den son absolutamente intrascendentes no sé qué pensáis vosotros que si sabéis un poco para qué se va a usar porque bueno cuando me están complicando están complicando de tal manera el fútbol porque yo creo que está perjudicando además a los árbitros si nos podemos hablar en serio porque antes eran 17 normas más o menos había 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 lo que había no evidentemente había negreira había había árbitros malos había árbitros mejores no pero 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 era más simple todo o sea teníamos una mínima noción de cuál era el criterio con las manos teníamos yo creo que cuanto más compliquemos el fútbol peor esto de la tarjeta azul lo que persigue es que las faltas tácticas sean castigadas que las agresivas pero no tan agresivas para roja no se me parece todo lo que sea introducir discrecionalidad en el árbitro me da miedo sobre todo con el sistema actual o sea casi prefiero la simplicidad la simplicidad y que no no haya muchas decisiones que tenga que tomar un árbitro no sé cómo lo ves jesús pero pero eso eso nos pasa porque estamos acostumbrados a los árbitros españoles o sea todo todo lo que no está y aquí hablamos y entiendo de una reforma del reglamento y de la introducción de un elemento que es la tarjeta azul en el fútbol internacional no entonces ese elemento como cualquier otro en manos de los hernández hernández de burgos vengo que sea sánchez martín pues da pánico da pánico pero a lo mejor en un contexto internacional con buenos con buenos árbitros y árbitros decentes no ocurre no no es algo que tengamos que temer o sea que pasa lo mismo con el bar el bar aquí es una herramienta infernal pero en la champions funciona bien razonablemente bien de vez en cuando se dan circunstancias tal entonces yo creo que es que el futbolero español no puede juzgar asuntos de esta índole sin estar demasiado sesgado por la visión que tiene del fútbol del arbitraje español concretamente no entonces o sea tememos a la tarjeta azul en tanto cuanto quienes la van a sacar son quienes la van a sacar si no no la tememos porque además fíjate el ramón ha explicado varios de los casos para los que se usaría y ha obviado el único caso para el que en el casi 100% de los casos aquí en españa se usaría que es para las protestas las protestas esto sería darle a los pecho palombo le daría una una especie como de arma todavía arrojadiza para poder humillar todavía más no sea llegar y decir y sacarte la tarjetita azul y decir venga 10 minutos fuera yo creo sinceramente primero no me parece no me parece una reforma imprescindible creo que hay otras reformas mucho más imprescindibles que como son cuantitativas y no estarían sujetas a opinión nunca la plantean los árbitros es decir a mí todo lo que traigan de tecnología mientras no caigan en que en que hay que poner una mesa de tiempo y en el siglo 21 tú tienes que saber cuánto va a durar un espectáculo y no depende de los retorfijones que tenga la tripa un señor que lleva un pito es decir ni de que ni de que de repente porque el madrid va ganando 4-0 o aunque fuera aunque fuera al revés pues hay un señor que diga no esto es muy humillante para el equipo de enfrente voy a quitarle tres minutos tres minutos al tres minutos al reloj es decir esto tú se lo explicas a un norteamericano y flipa dice pero vosotros vosotros a qué os dedicáis realmente de qué me estáis hablando no entonces yo siempre he pensado que lo de la mesa de tiempo que a mí me parece fundamental o sea es algo que cambiaría muchísimas cosas que ahora nos molestan del fútbol cambiarían los fingimientos por ejemplo siempre os he puesto el mismo ejemplo yo no creo que sean de mejores familias los jugadores de baloncesto yo creo que yo creo que habrá como todo en la vida habrá más tramposos menos tramposos pero pero la única razón por la que no se fingen baloncesto es porque no generan ningún beneficio para tu equipo claro eso eso y el deporte se presta menos yo creo no no mira yo yo en eso es evidente es evidente es evidente que que las entradas traumáticas de cintura para abajo no hay comparación o sea decir no hay comparación pero que si es que si se generaran beneficios tú en una zona te pueden partir un labio te pueden darle la o sea es duro el baloncesto dentro de la pintura es es un baloncesto que no sería nada raro pues pero sin embargo tú ves a un tío que se queda ahí un momento y que y que de repente pues abre así el ojo y en un minuto ya está jugando o si no lo han cambiado y aquí paz y después gloria entonces creo creo sinceramente que no que lo que quieren no quieren perder ninguna cuota de poder o ninguna cuota de manipulación y por eso sólo admiten siempre adelantos que sean interpretables el bar venía a solucionar muchísimos el bar venía a solucionar muchísimos problemas el bar es un es un es un invento maravilloso bueno pues han encontrado la manera han encontrado la manera de poder seguir teniendo su cuota de poder y decir bueno bueno es increíble a ver yo creo que a ver a ver si llegamos a ver en algún momento lo de la tarjeta azul pero la idea cada vez más es poder intervenir la idea cada vez es más ser discrecional porque es que al final el sistema es una forma que tiene de protegerse y desgraciadamente estamos con esto mira yo no sé qué valor le dais vale a la información que sacó ayer el debate parece ser por cierto que la guardia civil de momento no ha detectado por decirlo todo nada detectado nada sospechos en el patrimonio de esos cuatro árbitros pero sí que se ha presentado una denuncia ante bueno contra medina cantalejo clóx gómez jaime latre y varios árbitros más por lo que entiende el denunciante que no sabemos quién es es una corrupción tecnológica que se está produciendo es decir que se le están ocultando imágenes bien al espectador bien al árbitro del bar bien al árbitro de campo se están ocultando imágenes con la idea de perjudicar al real madrid no y el denunciante lista una serie de jugadas ahí hay otras que para mí se podrían incluir pero a lo mejor no están simplemente la información del debate no sé no sé si le habéis recorrido a esto o no pero por lo menos por lo menos que todo esto se airee un poco no o sea por lo menos que aunque sólo sea que haga haga ruido el suficiente ruido como para que a todo el mundo le quede la sensación incluso a los que están en el sistema que lo mejor para que el sistema perviva es que por lo menos se limpie o se regenere de alguna manera es decir la única manera de sobrevivir es cortar alguna cabeza por lo menos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo yo no o sea no le doy muchos visos de llegar a ninguna parte de esta esta denuncia en concreto porque además está basada en lo que ven los espectadores entiendo yo en las imágenes que reciben los espectadores pero no sabemos hasta qué punto son exactamente las que reciben los árbitros y eso se pide desclasificar se pide desclasificar entonces entonces sí claro lo que ya tiene era romero lo que ya era romero y utiliza para amenazar a la federación porque ya últimamente lo utiliza para amenazar si no perdonáis a roque sacó una bomba no sé qué tal pues que lo tengamos todos esa es otra que es un poco off topic pero es lo mismo habéis visto medina cantalejo diciendo bueno queréis transparencia pues ahora tenéis y os quejáis dentro de las mismas declaraciones en las que habla de las filtraciones la transparencia usted está diciendo esta era la transparencia de la que hablaban la transparencia de la que hablaban consiste en que ustedes van a filtrar al fútbol club barcelona los audios de los árbitros para que ellos se los pasen a sus streamers esa es la transparencia de la que estamos hablando es que por eso por eso yo por eso yo me niego a hablar de tarjetas azules porque porque es que ese señor es un sinvergüenza ese señor es un descarado es decir no voy a entrar en otros calificativos pero que porque alguien de tu federación 24 horas después de una medida que tú querías salir que tú querías contar filtra de manera continuada absolutamente continuada todos los días todas las jornadas todos los audios y aquí no pasa nada o sea aquí eso eso de verdad me parece un escándalo por lo continuado que está siendo en el tiempo del que no sólo se debería hablar de esto en Tentulia Deportiva pero pero si no se habla de negreira si no se habla de negreira si se está intentando ocultar negreira como si aquí no pasara nada si no se mira yo el otro día tuve una especie de epifanía que dije aquí no va a pasar nunca nada nunca se va a hacer absolutamente nada de justicia ya era hora de que vinieras que ya me lo que ya me lo decías tú pero yo pensé de pronto pensé o sea con qué ingenuidad he podido yo pensar que aquí iba a pasar algo alguna vez cuando llevamos décadas y décadas asumiendo como algo normal que los propietarios del Atlético de Madrid sean señores que se apropiaron indebidamente del club o sea y estos señores no solamente están aceptados por el sistema sino que son bastante favoritos del sistema y cada vez que hay un comunicado de Gilmarín todo el mundo habla con él y entrevistas a cerezo y no sé quién son cuantos pero vamos a ver que son unos ladrones que se quedaron con el Atlético de Madrid que apropiación indebida es un eufemismo de robar y lo que pasa es que prescribió como la palabra favorita del sistema son los prescritos son los prescritos igual que la porta si se libra será por prescripción también no esto es una honorabilidad por ninguna parte es decir estamos rodeados estamos rodeados perdón pero es que es la palabra rodeados de criminales cuyos crímenes han prescrito para la justicia ordinaria y para la opinión pública da igual que los hayan cometido y están normalizados por el sistema si lo está no no cómo no va a estar la porta cómo no no nos olvidemos y no nos olvidemos que esto no está saliendo por honradez que esto está saliendo por ineptitud que de esto nos hemos enterado porque se querían de grabar en hacienda las facturas solamente por eso o sea es decir que si no seguirían llamándonos conspiranoicos aquella gente que heroicamente iba contando que al barcelona no habían pitado un penalti en dos años eso eso es que jugamos muy bien y pisamos muy poco nuestra nuestra área propia o sea seguirían contando eso es decir es que yo creo que no tiene solución o sea yo ya tengo clarísimo que nada que tenga que ver con el fútbol español tiene tiene solución ninguna ninguna y yo no me quiero meter en muchos jardines pero bueno ya me han vuelto a hablar de los excelentes médicos que tiene la letra de viva tuvo excelentes médicos hace hace mucho tiempo tuvo un médico extraordinario sabino varilla bueno pues me ya me han contado que vuelve a tener gente de la misma especialidad así que que maravilloso que no lo porque además es que nos esconden bien bien vienen de lo mismo o sea los han cogido del ciclismo de uno de de uno de los equipos más 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 seguidos por por la gente que controla vitaminas que sabes que que hay que que hay que hablar aquí con el eufemismo porque si no bueno pues pues al parecer si no nos echan la nos echan la bronca o nos o directamente nos sí sí nos nos prohíben nos prohíben pues otra 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 de tantas otra de tantas en esta en esta porqueriza que es el que es el deporte español o sea decir que es que ya ya no no sabes realmente no sabes por dónde te va a salir la porquería y por dónde te van a salir los detritos pero pero es que es que se escapa se escapa se escapa se escapa por todos los lados de la olla y entonces es es impresionante y que venía a cantar lejos que yo no sabía yo no había oído esas declaraciones que tenga que tenga los los santos redaños de seguir diciendo no queríais transparencia y si yo de verdad yo sería yo sería yo sería a mí me expulsan del colectivo de periodistas porque yo sería mire usted mire usted 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 es un sinvergüenza es que esa parte de ortera que ya lo sabemos todos decir usted es un sinvergüenza o sea váyase váyase a ponerse otra vez un cuello cisne de esos que le estilizan tanto la figura y por favor ponte otra vez el roles de oro ortera que eres una ortera es acojonante además pudo coincidir el mismo día con la entrevista de herrera no declaró herrera en teoría es alguien de fuera del sistema y entonces dijo que el problema del tema bueno le preguntaron la entrevista que la gente juanso gallardo y roberto gómez uno de los dos no sé cuál porque yo leí el texto no vi el vídeo y usted por qué ha pasado tan de puntillas por el asunto negreira que es una buena pregunta pero ya pero es triste que sea cierto el enunciado de la pregunta el uno de los grandes comunicadores de este país además muy aficionado al fútbol que como sabemos ha pasado efectivamente de puntillas por el mayor escándalo de la historia del fútbol español y del fútbol mundial posiblemente no bueno pues se lo preguntan y el tío dice bueno es que el asunto negreira tiene una complicada palpación lo de la palpación me tiene fascinado es evidente que a muchos que a muchos nos palpa o sea a mí a mí no para de palparme el asunto a mí me palpa también profusamente este asunto me palpa muchísimo también y entonces el tío dice no porque quien me demuestra a mí que negreira le dijo a este árbitro o al otro que tenía que pitar este penalti y no pitarlo pero vamos a ver usted quiere perseguir la real federación española de fútbol usted tendrá que tener unos mínimos rudimentos de conocimientos legales usted tendrá que saber usted tendrá que saber que sobornar al número dos de los árbitros como ha hecho el barça porque eso está ya demostradísimo a través de las fracturas usted tendrá que saber que eso es un delito de mera actividad que no hace falta constatar que el intento de corrupción fue fructífero sino que por el mero hecho de haber intentado corromper ya estás corrompiendo y que por lo tanto es un crimen tremendo y con una y con una longevidad acojonante porque estamos hablando de 17 años mínimo no y usted dice que este es un asunto de difícil palpación y que para y que para demostrar todo este la gravedad del asunto legalmente que demostrarlo va a ser una tarea y creo que dice algo así como de dificultad ciclópea o algo yo admiro el vocabulario de carlos herrera es un no hay ahí yo te digo yo te digo lo que es lamentable absolutamente lamentable yo te digo lo que está pasando hay lo que está pasando carlos de la mano de su socio y lo digo con todas las palabras de la mano de su socio en este proyecto que roberto gómez pues son socios en este en este proyecto ahí evidentemente no es una no es una pregunta incómoda para carlos herrera porque sí que si el que te entrevista roberto gómez que es tu socio es evidente que tú eso ya lo está lo que está diciendo lo que está diciendo lo que está diciendo carlos herrera en esa historia es tranquilos que yo vengo como vengo que hay que hacer las cosas alguna cosa haremos pero tranquilos y entonces ante eso pues pues claro es que si a los si a los si a los árbitros le tienen que salvar los periodistas en este país estamos jodidos es decir es que claro o sea es 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 para decir pues mira pues a los ladrones los van a salvar los criminales o sea es que no 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 puede no puede ser mira yo el el otro día que por cierto tengo que transcribir tengo que transcribirla porque es un documento delicioso cuando cuando Napoleón se escapa por primera vez de la isla la que a la que a la que a la que le mandan en su primer destierro el el vuelve vuelve con su pequeña guarnición a a Francia se encuentra con una con una inmensa tropa que le llaman que que le mandan para 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 vencerle de una y entonces pues digamos que que los que los ejércitos que mandan pues se rinden a la figura de Napoleón no diciendo no no eres nuestro esperador estamos contigo se guardan porque son o sea se guardan los titulares de prensa de la época de los periódicos de París y entonces es según se iba acercando a París iban cambiando los titulares no no me voy a extender en la en la anécdota pero empezaba con el infame monstruo que se ha escapado tal para llegar al 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 magnífico emperador cuando ya cuando ya quedaban cinco kilómetros ya era el magnífico emperador que venía devolvernos la libertad o sea han sido serán y son unos vendidos al poder o sea es que es que es así o sea ya bueno coño ciudadano que nos enseñó cómo era cómo era no en aquella maravillosa película de los angüeles está todo está todo está todo está todo entonces os prometo que voy a otra vez a buscar los titulares porque son debe hay como como 14 titulares que es lo que debe tardar en napoleón en llegar a parís y de verdad que son absolutamente deliciosos ver cómo van matizando poco a poco o sea ya hay un momento en que deja de ser el monstruo y empieza a ser napoleón luego ya empieza a ser el general napoleón y luego ya es nuestro emperador ya que debería estar eso es otro síntoma del país en el que vivimos no nadie considera que es un conflicto de intereses que este señor sea accionista del betis porque creo que yo sepa es accionista del betis aficionado del bar y accionista del betis y patrono de su fundación bueno es que tenemos un problema ya sistémico porque el problema el problema de presentarse a presidente de la federación es que el censo es muy reducido el censo son unos 150 personas que llevan ahí la tira de años que pertenecen a las territoriales que pertenecen al cuerpo de árbitros es decir que es todo sumamente endogámico no no vota el fútbol español votan unos representantes en teoría del fútbol español y esto conlleva que un candidato de fuera lo tenga absolutamente complicado no desde claro es que yo creo que todavía se tiene que cerrar las candidaturas veremos si hay alguna más o no hay alguna más pero pero claro es que pretender no o aspirar a que realmente llega alguien de fuera sin ningún interés sin ninguna deuda con nadie de estos de dentro y con un interés real no de limpiar absolutamente todo y darle credibilidad es que yo no sé si es poco menos que ingenuo macho porque es que el propio sistema se puede decir a sí mismo yo es que más que interés real lo que hay lo que hay es interés compuesto no entonces ese ese es el interés que se mueve ese es el interés que se mueve aquí no pues y entonces pues esto que al final yo no creo que vaya esto es una especie como de brindis al sol no sé exactamente cuál es que pretende que pretende este señor aparte pues de hacerse una turné que yo creo que no le hacía ninguna falta porque porque herrera ya es un un monstruo de la comunicación que además no va a renunciar yo creo que él sabe que no va a salir bueno eres consciente que no va a salir que si le pregunta también por el tema y ha dicho que piensa seguir siendo carlos y al tiempo preside la federación española de fútbol hombre vamos a ver teniendo en cuenta los los prete o sea los la gente pretérita que ha tenido carlos herrera en el cargo vea carlos herrera le da de sobra para hacer las dos cosas o sea decir no hay ningún problema o sea ya ves tú y entonces pues sería todavía mucho más folclórico porque tendríamos carlos herrera tendría otros audios también del del bar se oye no se oye que éste está protestando también no tiene derechos no tiene derechos de autores yo aquí hoy tengo hoy os traigo aquí a chomen y este hecho a menino que es que es precioso que esté buenísimo este no es el otro cabrón en que está que me está pidiendo salir pero ahora ahora al abrir la puerta en un momento tú quédate aquí donde estabas a mí me encanta y me da rabia porque les tengo alergia macho pero pero yo tendría me encantan me hacen preciosos pero bueno eso hemos desviado con con carlos herrera yo no tengo nada contra carlos herrera al contrario siempre me ha parecido un comunicador excelente que a veces estoy más de acuerdo con él en unas cosas y menos en otras y tal vamos para este para este para este oficio al que se quiere presentar para mí para mi gusto está incapacitado completamente y ha demostrado que no tiene ningún interés en hacer la profundísima reforma y el lavado de caras que hace falta aquí no pero bueno también es verdad que seguramente no va a salir ningún buen candidato de aquí claro es que es que ni presentarse no se va a presentar nadie con la menor intención de limpiar esto porque tú lo decías ramón por esa endogamia no puedes presentarte a esto diciendo que quieres cambiar esto porque no te van a elegir no no pero acordémonos de lo que dijo de lo que en plenas elecciones dijeron los dos candidatos ya está o sea decir si ahí está todo o sea ahí está todo lo que dijo pedro sánchez y lo que dijo y lo que dijo el candidato del pp no me quiero meter en esto yo de esto no quiero saber nada yo tal ya está es que es así o sea esto es esto es inabordable y por bueno pues ya pues ya jesús está está conmigo diciendo que aquí no va a pasar nada o sea ya se le ha caído ya se ha caído del caballo hay otra cosa me he caído del caballo pero hay otra cosa que es el que yo no había valorado esto nunca en mi vida y ahora me estoy dando cuenta que es la particular condición jurídica que tiene la federación o sea es un ente extrañísimo es un ente extrañísimo que influye en un deporte que forma parte de nuestras vidas pero pero que no es no es una entidad pública es una entidad privada pero tampoco es una empresa que tenga unos accionistas que es la federación o sea de esto de lo que estamos hablando son así todas las federaciones pregunto tienen una estructura no es la palabra tienen una naturaleza jurídica de este tipo donde tiene unas elecciones en italia se discutió el tema fijaos no uno de los precedentes que utiliza el juez aguirre para considerar a negreira funcionario público efectos penales es que el mismo tribunal europeo consideró a una persona análoga a negreira en la federación italiana como como funcionario entonces me imagino que son estructuras parecidas no en otros en otros países me imagino que sí que son este tipo de estructuras el problema está en que tienen esa ese pie en lo público y ese pie en lo privado que hasta no sé hasta qué punto permiten cambiar un poco el sistema de nadie que les permite hacer lo que les sale de los cojones sí 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 es así es así es así o sea jurídicamente legalmente no hay cómo meterles mano el gobierno no puede echar yo que me he dado cuenta a raíz del tema rubiales no le podían echar consiguieron echarle pero a través de una serie de presiones y tal indirectas digamos pero no esto no es que el director general del CSD o el presidente el pseudo ministro de deportes cese al presidente de la federación no puede hacerlo no puede hacerlo entonces es bastante acojonante que una que el fútbol que forma parte de es un bien de interés cultural podríamos decir y forma parte del acervo cultural del país y todo el mundo habla de él y tal esté gobernado por gente a la que no hay manera de meter mano eso no hay manera de manera de meterle mano a eso no eso sí eso sí nacionalicemos la federación española de fútbol ¿sabes? no sé no entiendo bien esto habría que crear una organización nueva donde donde fueran los mejores equipos de de cada país y que además que además se pudiera se pudieran enfrentar en ello todos contra todos durante todo el año eso sería eso sería una idea una idea extraordinaria imaginaos además no va a resolver lo de la federación española de fútbol va a seguir siendo lo que pasa que perderá importancia lo que pasa que perderá claro, claro, claro porque fijaos, ¿no? imagínate lo que nos iba a importar por cierto, extraordinarias las declaraciones de Tebas es lo que va a decir el otro día criticando a la Superliga o sea, de nuevo hay gente que está cogiendo la vía la vía Iturralde de comunicación y es fantástico o sea, Iturralde Iturralde es ese señor con el que algunos hombres buenos hubieran durado exactamente un minuto treinta y dos segundos que es lo que tardan los créditos en pasar entonces la primera escena es el diciendo a ver, Jordan el Código Rojo vamos a ver, Jordan el Código Rojo vamos a ver si se hubiera preguntado y interrogado por Tom Cruise ya está, tal cual y ves a Tom Cruise y ves a Tom Cruise diciendo joder, y para esto me he puesto yo el uniforme me cago en la puta y otra vez los créditos saliendo de nuevo o sea, es así pues Tebas va por ese joder, es que como vamos a competir vamos a competir con un Liverpool Real Madrid que es gratis o sea, esto es malísimo o sea, vamos a ver es que esto no puede ser no puede ser bueno ¿cómo vamos a poner una a la vez Osasuna el fin de semana 130 euros el mes habiendo un Liverpool Real Madrid gratis? pero ha dicho eso es que yo he visto el destacado ha dicho eso de verdad ha dicho que perderían mucho valor los derechos de televisión de la Liga que a ver cómo vende la Liga los derechos de televisión del fin de semana y entre semana te ponen un Madrid Liverpool es otra forma de decir oye, que me estoy quitando el chiringuito es otra forma de decir que me estoy quitando lo mío y qué va a pasar con lo mío pero yo he entendido a Tebas ahora yo he entendido a Tebas ahora y voy a hablar en serio durante un minuto porque Tebas el argumento de Tebas siempre era esto mataría las ligas nacionales esto las destrozaría y yo incluso que la entrevisté le decía oye si estás haciendo una Champions diferente simplemente ¿por qué? ¿por qué vas a matar las ligas nacionales? ya no lo he entendido o sea, lo que lo que le ha preocupado muchísimo a Tebas es lo del fútbol gratis porque efectivamente es verdad que es verdad que si el fútbol está gratis si tienes un Madrid-Bayer gratis el miércoles pues a lo mejor hay mucha gente que cada vez le cuesta más pagar incluso por el Madrid a la vez pero lo bueno lo bueno es cuando cuando alguien haya ido y se lo haya explicado ella ha dicho ¿por qué va a ser gratis? porque a mí me ha pasado todavía yo lo he tenido que explicar varias veces en algún programa de radio lo de lo de por qué esto va a ser gratis que no es que vaya a ser gratis sino simplemente que que pasas de pantalla de juego aquí estamos aquí estamos hablando de metadatos y estamos hablando de de otro tipo de de otro tipo de de otro tipo de historia y esta gente pues todavía vive en un mundo analógico y cuando cuando yo saqué esa información ¿no? donde donde hablábamos de que de que realmente el gran negocio no es el fútbol sino que el gran negocio es la app el gran negocio es la plataforma que es lo que vale más que todos los que que vale más que todos los equipos que van a participar más que todos los equipos juntos eh a mí me escribió un trabajador de de la liga o sea un un desarrollador que que me dice dice no te confundas dice nosotros ya sabíamos esto y ya lo hemos intentado el único problema es que claro que el producto no es el mismo claro o sea decir eh es verdad que es verdad que la liga intentó vender eh en plataforma pues todas las competiciones todas las categorías pero claro pues se debió apuntar pues el chaval que era el desarrollador y su novia no se debió apuntar nadie más entonces eh claro es un problema porque esto es es un cambio de paradigma absoluto o sea decir pues y en el cual paradójicamente los que decían fútbol for the fans son los que tienen todo que perder porque 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 precisamente de lo que viven es de un esquema analógico en el cual el fútbol no es para los fans sino para el que puede pagarlo siendo cada vez más caro además o sea es que cualquiera intuitivamente ve que hay millones esto ya lo he dicho aquí alguna vez creo hay millones y millones y millones de tíos fanáticos del fútbol fanáticos del madrid fanáticos del united del city de lo que sea en el mundo que no pueden seguir los partidos en directo de los equipos a los que aman no pueden seguirlos y de repente estamos hablando de que van a poder pero si es que es que el negocio se queda por su propio peso se queda por su propio peso sin temas de geolocalización ni temas de ese tipo es que un tío en Zaire va a poder ver al Madrid y todo al Barça en su ordenador en su ordenador pues como no les va a dar miedo como no les va a dar miedo se cagan se han cagado claro obviamente claro no no es que es así y ha sido se ha marcado se ha marcado un código rojo efectivamente Tebas porque yo por primera vez le he entendido Tebas por primera vez le he entendido primero negó que pudiese ser gratis dijo es imposible que sea gratis estos son unos advenedictos no tienen ni idea ahora debe ser que le empiece a dar creibilidad a lo que podría ser gratis y entonces le aterra le aterra porque ¿cómo no va a poder ser gratis? si hay millones y millones y millones de tíos que tendrían potencialmente acceso a los partidos en directo que ahora no lo tienen lo que habrá que hacer es mejorar ser más competitivo y si vas perdiendo abonados de pago porque cada vez pierde más en la liga española y otras ligas cada vez pierden más pues intentar oye esto es el mercado tratar de ofrecer el mejor producto posible al precio más competitivo eso es lo que premia en teoría el mercado pues el fútbol en España es carísimo ese es un gran problema no sé si es porque lo ligan a las compañías telefónicas que al mismo tiempo te están metiendo otras cosas no sé por qué es pero es un producto muy caro ahora mismo es un esquema no no pero aparte eso es lo que es al final esa es la historia esa es la historia sobre todo el darte el darte de cara con algo con algo que es abrumador que yo entiendo que toda esta gente se quede abrumada por esta historia es decir recuerdo un libro donde un general egipcio se enfrenta por primera vez a los hititas y un ejército enorme que era el egipcio de repente se enfrenta a otros que vienen con una cosa redonda porque en aquel entonces los egipcios tenían trineos para ir sobre la arena y de repente se encuentra con unos que llegan con carros con ruedas y en ese libro el tío se da cuenta y dice bueno no sé cuánto tardaremos pero hemos perdido la guerra porque de repente se le cae se le cae de repente y dice todo lo que esto implica decir cómo no hemos caído en algo tan simple pues no no se ve pues esto es esto es muy parecido o sea esto es muy parecido y en vez de y en vez de hablar porque yo en ese sentido sinceramente tengo tengo la opinión de que Florentino es de los de vamos a hacer negocio vamos a hacer dinero en vez de que la liga española se hubiera aprovechado se hubiera aprovechado de que de que esto es un proyecto español porque esto es un proyecto español luego aquí a este carro se va a subir mucha gente y luego aquí a este carro cuando lleguen los buenos tiempos van a decir no no esto es una cosa europea esto es un proyecto de Florentino la Superliga la Superliga se la ha sacado del bolsillo un señor que se llama Florentino y se apellida Pérez y en vez de darte cuenta de decir oye vamos a aprovechar que esto es que esto es de aquí y dice oye en una subdivisión habría posibilidades de que en esta PP pudiéramos implementar la liga española y Florentino estate convencido que se hubiera sentado contigo hombre claro y hubiera dicho hombre hombre por supuesto que sí dice no tenga no tenga ninguna duda Tebas vamos a ver cómo hacemos esto porque tal pues no sé qué dice porque estamos hablando de Florentino Pérez versus Tebas que es un por utilizar la terminología del llorado Antonio Escotado es un enemigo del comercio es un tío que tiene su que tiene su chiringuito tiene su parcela ahí y no quiere que nadie se la toque y no se da cuenta es mira es un agente de viajes que en los años 90 de repente descubre que la gente puede comprarse un billete a Oslo por internet ¿sabes? y dice ¿y ahora qué hago yo? ya no va a venir aquí la gente a mi agencia a comprarse el billete de avión lo van a hacer en sus casas y que pero coño esto no puede ser me saca a mí el sistema claro que te saca el sistema pues recíclate tío búscate la vida haz lo que buenamente puedas pero es que ahora mismo no haces falta no haces falta esa es la cruda realidad y te van a intentar proteger y Macron te va a intentar proteger a ti Tebas y a ti Zeferín y no sé qué pero ya ni Pedro Sánchez te protege porque Pedro Sánchez ha dicho que no que no apoya a Macron en su cruzada anti Superliga ¿no? o sea es que va a caer por su propio peso porque no se puede soplar contra el viento es que esto es así es así hay una sentencia muy clara y es un ridículo además es una declaración bastante vacía hay que decirlo porque evidentemente no pueden ir en contra de esa sentencia ni regular en contra de esas sentencias es una cosa obvia por dedicarle los últimos minutos Jesús sigues tú tan escéptico con la posibilidad de ganar la liga ¿cómo ves el partido contra el Girona este fin de semana? la clave está el sábado o sea la clave está mañana sábado porque creo que si el Madrid gana este partido el sistema casi va a claudicar va a decir bueno el Madrid es más fuerte que nosotros ¿sabes? pero vamos no será que nos lo esté intentando o sea no sé si aquí hemos llegado a hablar de de los tres penaltis nos han quitado cinco penaltis en dos jornadas ojo un absoluto uno de los del Getafe con 0-0 o sea porque el de Braín me parece un poco más testimonial porque el partido ya estaba sentenciado minuto 90 0-2 bueno costó lo que costó costó después la amarilla y todo esto pero un penalti con 0-0 contra el Getafe y tres penaltis contra el otro día el otro día contra el Atleti que es al equipo al que mejor arbitra ante toda España o sea es que ha superado al Barcelona por bastante sí sí por la diferencia pues yo creo que si ganamos el sábado soy mucho más optimista y respecto al sábado soy moderadamente optimista porque por mucho que Martínez Munura quiera hacernos la puñeta creo que al Madrid este tipo de partidos con rivales que hacen un fútbol más bien ofensivo que no son ultra defensivos y tal en el Bernabéu ese tipo de partido al Madrid tradicionalmente se le da bien se le da bien y yo creo que el Girona va a jugar como juega habitualmente que es un equipo que juega bonito que juega ofensivamente me parece que Michel es un tío fantástico y que me parece un idealista del juego en el mejor sentido de la palabra que va a salir a jugar que va a intentar ganar y que va a ganar el Madrid y entonces creo que nos pondremos cinco puntos por delante del Girona y ya es una señal muy clara a todo el mundo y al sistema decir mira no os esforcéis más no os esforcéis más deponed vuestra actitud porque vamos a ganar la Liga vamos completamente en serio por esto y podéis dejar de pitarnos 50 penaltis que la vamos a ganar Pepe ¿tú cómo lo ves el partido? Yo es que no sé de qué me estáis hablando a mí me podéis preguntar por el Marte yo estoy en Marte yo es que no sé de qué me habláis exactamente Girona que debe ser un equipo así como muy chulo muy tal por lo que me decís me importa una Liga me importa una Liga ganar perder o empatar los jodidos en Leithpid lo que a mí me preocupa es en Leithpid lo que le pido a Ancelotti es que si tiene si hay que volver a llamar a Hamidu o hay que volver a llamar al que sea para acabar con la plaga de lesiones hay que hacerlo y que al que tenga que rotar para estar al 100% contra el Leithpid en octavos que lo rote vamos pero que no tenga la más mínima duda en ese sentido es decir no sé si Nacho va a llegar no sé si Chouameni va a llegar pero si van a llegar de manera dudosa que no jueguen que no jueguen o sea decir parece que Rudiger llega Rudiger está entrenando estamos grabando el viernes por la mañana y está entrenando Vinicius está entrenando y Nacho no está entrenando o sea Nacho está entrenando al margen Nacho va a llegar al Leipzig, no va a llegar al partido contra el Girona. A ver, Pepe, vamos a ver, que yo entiendo, yo sé cuál es tu actitud ante esto, pero coño, es que la Liga te da mucho. O sea, la Liga... Una temporada donde el Madrid gana la Liga es una temporada buena. Pero otra vez, pero fijaos en lo que digo yo siempre. O sea, tú imagínate el jardín en el que se había metido el Madrid si le da por ganar al Atlético en Copa. De momento, las semifinales en mitad de una eliminatoria de cuartos de final de Champions, que hay que ser anormal para complicarte unos cuartos de final de Champions con unos partidos de Copa que le importan tres pelotas a todo el mundo. O sea, este año se ha vuelto a demostrar que si hay que tirar algo el primer día en Arandina, es la Copa del Río. Tú llegas allí a Arandina, se hace una fiesta maravillosa... La Copa no es la Liga. La Liga son 38 jornadas. Es que no es dueño la Liga, porque son 38 jornadas. Pero vamos por partes. Yo digo, para reafirmarme lo que he dicho toda la vida y que otra vez se vuelva a demostrar, que es que vuelven a poner las semifinales de Copa en mitad de unos supuestos cuartos de finales de Champions. O sea, pero estamos locos. O sea, es decir, tú imagínate que te toca un Madrid Atlético de Madrid o un Madrid Barcelona en mitad de unos cuartos de final de Champions. Eso es para darte cabezazos contra la pared. Es decir, pero que oiga, pero vamos a hablar simplemente del dinero que ganas en un sitio o el dinero que ganas en otro, ¿no? Es verdad, la Liga, la Liga es un trofeo que tiene mucho más prestigio. Estoy totalmente de acuerdo. Y el Madrid tiene que ir a por la Liga. Pero no perdamos, no perdamos la perspectiva. O sea, el Madrid es el mejor equipo del mundo porque tiene 14 orejones. Y la gente que va al Museo del Real Madrid quiere ir a la sala donde están las 14 Champions, no donde están las treinta y tantas ligas. Bueno, yo creo que va a haber un compromiso entre una cosa y otra. O sea, por ejemplo, sé, o sea, intuyo que si Vinicius está ranqueante del tema de cervicales, que no sé qué es, la verdad, no sé muy bien en qué consiste, creo que no jugará. Pero sin embargo, a poco bien que esté Rüdiger va a jugar porque tenemos más necesidades en el centro de la defensa que en la delantera. Entonces, o sea, es que no está Nacho, Suameni va a jugar de central y es que Rüdiger tiene que jugar sí o sí. Tiene que jugar, aparte no hay riesgo de recaída porque es un golpe, o sea, es un edema que ya está, que simplemente está ahí dando la lata. Pero, a ver, yo entiendo, ¿no? Evidentemente el Madrid vibra de verdad por la Champions, o sea, la Liga no es algo que nos haga vibrar al máximo, aunque yo estoy especialmente interesado en ganar la Liga este año porque es una, bueno, es derrotar al sistema, ¿no? Es derrotar a todo lo que ha ocurrido y me parece que... Presidiones no son buenas ni malas, el Madrid es quien les da prestigio, el Madrid es quien marca si tiene mucho o poco mérito y las copas de la UEFA de los 80 no eran gran cosa pero las ganó el Madrid y las hizo buenas. Estas ligas contra el sistema son heroicas y son... tienen que ser recordadas siempre porque el Madrid está ganando competiciones que organiza gente que le odia. Es así, es así. Entonces... Yo sigo rebatiendo y me baso en pruebas históricas. O sea, el Barcelona en plena época negreira tenía entrenadores muy solventes como Valverde que están demostrando que son unos entrenadores fantásticos y que ganaban la Liga y la Copa. Bueno, pues aún así el sistema no funcionaba y el sistema se cayó y el Castillo se derrumbó y echaron a Valverde. ¿Sabéis por qué? Porque enfrente había uno que ganaba la Orejona. No, la Champions. Eso es claro. O sea, la Champions acaba con todo. La Champions jode más que nada. La Champions se te mete por orificios del cuerpo que tú piensas que no puede caber. Bueno, pues por ahí entra la Champions. O sea, hay gente del Atlético de Madrid que no piensan que puede tener esa laxitud o que pueda tener esa flexibilidad. Pues la Champions la Champions no la miniatura sino la Champions de tamaño natural entra por sitios por donde no os podéis imaginar. No os lo podéis imaginar. Y os dicen no, porque tal. mira, el otro día el otro día nos empatan el partido ese nos empatan el partido ese donde jugaron al voleibol. Todos los balones por alto, ¿no? Todos los balones por alto porque tenemos teníamos de centrales a los que iban buscando el anillo el anillo único en la Tierra Media. O sea, teníamos o a los Iguo o no sé a quién teníamos de centrales pero los pobrecitos miden unos 50 a todos, ¿no? Y entonces, pues ahí Simeone que a mí me parece que lo hizo bien porque a mí me gusta ese tipo de ese tipo de tal y dice no, no. Aquí, vamos, el primero que nos pase un balón por alto me lo cargo y aquello fue una especie de sitio absoluto de todos balones por alto, todos balones por alto y nos empatan y nos empatan en el último minuto y nos empatan en el minuto 93. Bueno, pues por la radio, por la radio ha habido gente que sale en muchos programas de radio que lo han querido comparar, ¿me entiendes? Lo han querido comparar como diciendo bueno, claro, esto, esto, claro, ahora ya tenemos la razón. Ahora ya sabemos ahora ya sabemos lo que es ganar, ahora ya sabemos lo que es, mira, no tienes ni puta idea, ni lo sabes, ni lo vas a saber en tu puta, ni lo sabrás nunca, porque tienes algo que te duele atrás y no sabes qué es y son 14 champions una detrás de otra que entran en fila. Entonces, eso, digáis lo que digáis, que yo entiendo que la liga está muy bien, que tal, que no sé qué, mira, mira, escuchadme, que es muy bonito, que queráis darle relumbrón al torneo nacional. El martes, el martes hay que pasar por lo civil o por lo criminal. Y ya esta gente ya se va preocupando y va diciendo, no hombre, no, otro año no puede ser, este año no puede ser. y si nos toca, que además yo tengo ese pálpito, creo que un cuarto nos va a tocar el Atlético, lo digo hoy aquí. Yo creo que un cuarto nos toca el Atlético. Sí, podría ser, podría ser. Uy, yo te perdona, yo te lo firmo, yo te lo firmo mañana, te lo firmo mañana con sangre, porque, porque a pesar de los resultados, a pesar de los resultados, a pesar de que, a mí ninguna, a mí no me da ninguna pereza, porque, porque a pesar de los resultados, de que es verdad que el Atlético en el, en el, en el examen individual que tenemos entre el Madrid y el Atlético este año lo está haciendo muy bien y está sacando buenos resultados, hay una diferencia tan abismal de plantilla. O sea, hay momentos, bueno, entonces, quizá deberíamos, analizar algunos cambios de, algunos cambios que, que hace nuestro, nuestro querido Ancelotti en algunos momentos, pero bueno, es imposible, no nos pueden ganar el Champions, no existe posibilidad humana, la negritud eleva este equipo a unas cuotas a las que no puede asumir, no, no puede asumir. No, si dices la negritud, pero te refieres concretamente, o sea, es mi lectura, o es como lo diría yo, el centro del campo, o sea, vamos a ver. Sí. No hay ningún tipo de color y no quería utilizar esta palabra, pero no hay ningún tipo de color entre el centro del campo de la Leti y el del Real Madrid. No, hay uno, hay uno que es negro, o sea, es muy negro el color que hay, o sea, el color es negrísimo. Negro, negro. Pero yo quiero saber, Ramón, si esta tertulia se va a titular Pepe Herrero, las Champions caben por orificios impensables. Pues hombre, es una de las alternativas, es una de las alternativas, lo que pasa es que al algoritmo hay que darle, hay que darle de comer y normalmente pide, pide reclamos, pero bueno, muchísimas gracias por este rato, gracias a Estrella Galicia 0-0 como siempre por apoyarnos en esta aventura y nada, nos vemos la próxima semana, ya habremos jugado contra el Leip e incluso también, Pepe, habremos jugado contra el Girona, así que nada, tendremos cosas que comentar. Os mando un abrazo fuerte y nos vemos la siguiente semana. Abrazo. Abrazo grande. Chao.